Bueno, es complicado, Sergio, porque lo que está ocurriendo, digamos, en términos de gestión con respecto a los regímenes como el de Cuba y el de Venezuela es preocupante. Estoy hablando de la gestión de la administración Biden. A mi modo de ver es como que le hubieses puesto una bombona de oxígeno a un paciente terminal. Me refiero al tema de Cuba. ¿Y por qué? Porque el principal y gran beneficiario de estas medidas del presidente Biden y del Departamento de Estado de los Estados Unidos es el régimen de Miguel Díaz-Canel y del Partido Comunista Cubano. Y hay que estar muy claros en esa realidad. ¿Por qué es el gran beneficiario? Porque son los que cobran impuestos, son los que manejan el cambio oficial y lo entre comillas oficial del dólar a la moneda local, dependiendo de cómo uno lo maneje. Son quienes van a poder administrar todo lo que tiene que ver con los vuelos, estos vuelos que estarían llegando a distintos lugares de Cuba. Yo entiendo el aspecto humano, el aspecto humano de acercar a las familias, el aspecto humano de la reunificación, que es algo tan importante, pero también entiendo que gran parte de lo que ha ocurrido o básicamente el 100 por ciento ha sido responsabilidad del régimen cubano, que tiene ya 60 y casi 64 años en el poder. Entonces, la primera lectura es definitivamente lo que se decía cuando entró el secretario de Mallorca y sobre la administración Biden con respecto al tema migratorio y al tema del abordaje de países como Cuba y como Venezuela era verdad. Se sabía, se sospechaba que podía flexibilizar las medidas y de alguna manera estaríamos viendo una especie de relanzamiento de la política Obama, porque Obama recuerda que fue el primer presidente después de instaurada en la dictadura en Cuba que pisó el aeropuerto José Martí de La Habana en el Air Force One, cuando por cierto Biden era su vicepresidente, se comenzó a descongelar las relaciones, mejor dicho, sí, las relaciones se comenzaron a descongelar y el bloqueo comenzó a suavizarse hasta que llegó Trump y revirtió todas las acciones por parte del presidente Obama. Ahora, ocho años después, mentira, ocho años no, seis años después, estamos viendo cómo el presidente Biden está tomando medidas incluso más extremas que las de Obama, mucho más extremas. Pero hay un indicador, te pregunto, Vladimir, que muestre que hay acercamientos reales con el gobierno de Cuba. Claro, hace dos semanas la agencia de noticias AP habló justamente de estas conversaciones que estaban entre el régimen de La Habana y la Casa Blanca. No son secretas. Se está hablando de negociaciones para buscar vías para mejorar la realidad de los cubanos. Algo que, a mi modo de ver, y me permito equivocarme acá, va a golpear muy fuertemente al Partido Demócrata para las elecciones de medio término de noviembre. Yo no sé qué está pasando dentro del Partido Demócrata, pero las cosas que estoy viendo y las reacciones que estoy viendo incluso por parte de líderes demócratas es contundente. No están de acuerdo con muchas de las cosas que se están haciendo en este momento en Estados Unidos. Sí. Ahora, además, no solamente con Cuba, leí ayer unas declaraciones que daba Petro, donde afirmaba que tenía también muchos contactos con la gente del Partido Demócrata, con Sanders, entre otros. No me extrañaría. No me extrañaría, exactamente. Ayer, Sergio, para los que no lo han visto o no me siguen, vayan a mi último post, que es una historia que tiene que ver con Venezuela. Y es bien interesante porque es una historia, a ver, la noticia es esta y ya la conocen ustedes. El martes pasado, 18 congresistas demócratas firmaron una carta de dos páginas, página y media la carta más la página y media de firmas, pidiéndole al presidente Biden que elimine, no que flexibilice, que elimine las sanciones a Venezuela. Bueno, Sergio, entrevisté a cuatro personas de personalidad de acá de la Bahía y también del exterior e incluso líderes demócratas decían no estamos de acuerdo. Este es el ala más radical de izquierda del Partido Demócrata. Y te estoy diciendo que quien me dio esa información, que es William Díaz, un periodista muy reconocido también en Orlando y uno de los impulsores del TPS es demócrata y ha sido demócrata abiertamente apoyando, por ejemplo, el presidente Biden. Y me dijo, mira, estos 18 congresistas que le pidieron a Biden esto no representan el sentir del partido y es el ala más izquierdista, comunista y reaccionaria del partido. Entonces, sí, lo hay. No es mentira. Dentro del Partido Demócrata hay un ala que es así. No vamos a mentirlo. Y el mejor ejemplo es esto. Mira, cuando tú lees esa carta, Sergio, en la carta te dice que las sanciones exacerbaron la crítica situación humanitaria en Venezuela. Y yo me pregunto, porque habla de la crisis, y yo digo, y de hecho le pedí entrevista a los congresistas, ninguno me la dio en el marco de esta carta, porque la primera pregunta que le tenía era, y entonces explíqueme por qué en Cuba, si hay medicina, si en Cuba el bloqueo tiene ya treinta y tantos años. ¿Por qué en Cuba hay medicina? ¿Y por qué en Venezuela puede llegar un Ferrari, un Porsche y un Mercedes Benz y no puede llegar un ibuprofeno o una moxicilina? La respuesta está en el propio régimen. Así de sencillo. Entonces, cuando uno lee esa carta, esa carta es peligrosísimamente falaz y hay que criticarla y hay que discutirla, por supuesto.